Vamos a hacer un pedacito de la historia Vamos a hacer un pedacito de esta ¿Cuál es? Y no fue suficiente Te di la vida entera Dejé mi alma a tus pies Creaba primaveras Aunque hubiera invierno en nuestra piel Eras mi compañera En cada noche que soñé Se puede un poquito más de voz, porfa Tus manos eran dueñas De cada espacio dentro de mi ser Y aunque había puesto toda mi esperanza en este amor La ilusión se esfumó Tu cariño voló Y no fue suficiente Que te amara hasta la muerte Que juré que el corazón Te lo daría para siempre Y no pude detenerte Y te escapas lentamente ¿Qué hago yo con los restos de este amor? Que no quieren ver que todo se acabó Que no quieren ver que todo se acabó Que no queremos ver que todo se acabó Once I acabó térmico Pero la belleza O Definitely Pero la belleza Lo mismo Lo mismo Gracias.